Oye, matadme, que tengo que ir al mercado ¿Cómo? ¿Que me quieres ayudar a construir una muralla, Ded? Matadme, matadme, que tengo que ir al mercado Qué amable Siempre he dicho que ser latino es que sea más amable de lo normal, eh Ded Creo que tardamos menos Me sabe mal Pero matadme, eh, matadme Toma No, me golpees, cabrón Te golpeo, es que me sabe mal Me sabe peor a mí, Ded, que a ti Me sabe peor ¿Por qué? Porque es que los pueblos ¿Has visto estas manitas que tengo para construir? Pégame, pégame, ya me voy a levantar, pégame No, insisto Ya, levántate Que no, que broma Jejeje